Hola amigos, hoy les quiero enseñar el tipo de pega que se utiliza para las piñatas Muchos me han preguntado de que tipo de pega utilizo Aquí les tengo tres clases de harinas Esta es harina de pan, esta es harina de yuca y esta es cal Solamente se la estoy enseñando por la suavidad La harina de pan tiene una suavidad que usted la siente en las manos La harina de la cal es igual que la harina de pan Y la harina de yuca es diferente La harina se siente un poquito carrasposa Incluso cuando se toca se suena Entonces, para el engrudo yo utilizo harina de yuca o tapioca Que la utilizan, que la tapioca es china Para una medida de dos litros Voy a ocupar agua normal, agua de tiempo Y voy a utilizar agua caliente ya hirviendo Ya la puse a hervir De estas cucharadas voy a poner ocho cucharadas Como en unas dos tazas de agua de tiempo Con la misma, el engrudo lo que tiene es que no se disuelve rápido Entonces, se va disolviendo y de repente como que todo se disuelve rápidamente Te vamos a adoptar la limpieza Y también puede acceder Y también puede acceder Y también puede acceder Y luego que nos dimos Pate